Quítame ese hombre del corazón, llega donde nadie jamás llegó Anda, inténtalo tú, anda, inténtalo tú ¡Uh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Hey, bueno! ¿Cómo están? Espero que estén ultra bien, yo soy Leo Stage y bienvenidos a un nuevo video Miren nada más, o sea, pero, uniformadito, rojito, rojito, les voy a enseñar esto Todo en orden, todo como un bonito uniforme de soldadito que va a la guerra a valer verga, ¿no? No, no, güey, no, es que no sé qué decir Va a ser que valga verga el video Bueno, la verdad es que mi hermano es una de las personas más mamadoras que conozco y seleccionó cuidadosa y minuciosamente Perdón ¿Cómo decía? Mi hermano seleccionó cuidadosa y minuciosamente cuatro videos a los que voy a reaccionar el día de hoy Porque mi mamá reaccionó a videos, porque este güey no sé cómo le hace para encontrar cosas muy peculiares, muy extrañas y muy graciosas Entonces vamos a ver, vamos a ver qué nos tiene preparado el día de hoy El buen Thandex Este, para empezar, sé que no les importa, pero estoy muy enfermo de influenza, entonces, perdonen por lo de hace rato Les voy a explicar cómo está la onda Los acomode desde el más light, el más, este, normal, al más cagado O sea, sé que el último te va a mamar Entonces, hagamos esto Let the meme begin Wey, eso qué güey Eso qué güey Duras nueve segundos el puto video Y son cinco segundos en los que luego absolutamente nada más escucho ruiditos como en una oficina Y de pronto me veo un pinche gato Que pasa y de pronto es como ¡Ey! ¡Hola! ¡Y me va de mierda! O sea, pasa el gato O sea, por favor, por favor, vean al gato de la que vos Va pasando y dice Aquí estoy Y cuando justamente va a desaparecer en el cuadro Es como Me volteo ¡Pinche fuck life! Este es como en el metro de la Ciudad de México Uy, está tocando la batería ¡Ja, ja, ja! ¡I no mames! Wey, por favor, vean a la cara de esa mujer, güey La cara de esa mujer, güey No, no, la cara de ese cabrón La cara de ese güey, como de ¿Qué mierda estoy haciendo aquí güey? O sea, aparte está dividido, por favor, vamos a regresar Primero está la parte donde la gente graba y está contenta La gente está extasiada y sonríe Y del otro lado del pingüino, pues como si el pingüino fuera del Ecuador Y estuviera dividiendo al mundo en dos partes Y este de los güeyes de, me cabe estar aquí, que chingados estoy haciendo aquí Está ese güey que se parece a Scott Pilgrim Está un tipo que no sé si es hombre o es mujer Y está ahí con su bolsita Y el otro güey realmente está pensando, puta vida, ojalá ahorita pueda hacer que esto explote Bueno, gracias a Werber Tomorrow por promocionar Bonais y impulsarnos a esto Esto es como una boda ¿Quieres a Maite como tu legítima esposa? No respondas todavía, Anchón ¿Está preparado el polígrafo, Profesor Welk? Un momento, ¿pero esto qué es? Es una máquina de la verdad La iglesia está... ...de divorcio y de que la gente solo se case por el banquete A partir de ahora, si no hay amor eterno y verdadero, no casamos Ya te decía yo que era mejor ir por lo civil Maite, el mejor nos va Y habla, Lanchón, a ver cómo reunimos luego a tu amor Los ojos de la señora, de la mujer, güey La mujer hasta que se caga, sabe que la cago La mujer la cago, estoy seguro No sé llamarse Ok ¿Presor Welk? ¿Todo listo, Welk? Gracias Gran caballero, Profesor Welk Prometo amarte y respetarte en la salud y en la enfermedad Ah, mentiroso de mierda No, le estás mintiendo Hombre, yo, es que los enfermos siempre me han dado mucha grima Es que voy a estar muriendo porque aquí tenemos influenza Y la mujer haciendo un puto drama Un puto drama ¿Cómo no? Yo todos estos años aguantando como un campeón No era virgen No era virgen Por favor, qué vergüenza Con la ilusión que yo tenía en esta boda La mamá entrometida Tenía que existir la puta mamá entrometida No es el padre Claro que no, sacerdote mentiroso Güey, cómo me encantaría tener esta puta máquina aquí ¿Sabes las cosas que podría hacer? No, la llevaría a la escura y la puta máquina se volvería loca, güey, loca Güey, está increíble Creo que esto ya lo había visto alguna vez En alguna ocasión hace mucho tiempo Pero, güey, qué cargado Me gustó, me gustó Pero aquí nos damos cuenta que todos son unos putos mentirosos Todos, excepto Leo de Stretchy Es el rey león Y los reyes león No metimos nunca Vamos a pasar al último Vamos a ver qué pedo ¡Te recuerdo, madrefucka! Güey, güey, es lo mejor que me ha pasado en la puta vida ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, güey! ¡Wey, es un traje de Mario, güey! ¡Ja, ja, ja! 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 Que mierda acabo de ver wey Wey esta muy cagado wey Muy cagado Este video es lo mejor que he visto en toda mi vida Y seguramente ustedes también wey Tienen que buscarlo ¿Cómo se llama el video? Super Spice Brothers 2 Super Spice Brothers 2 wey Solo te hago una cosa que decir wey Una cosa Bloqueo Si te gustó el video no olvides darle like O sea manito arriba si no dale manito abajo Porque si yo se que te está gustando Y que no te está gustando en este canal Y eso para mi es sumamente importante ok Se me cuenta de Twitter para que vayas me sigas Porque no eres en la que estoy más activo Y pues dale like al video por mi uniforme de rojo Muy uniformadito Como cuando tu mamá te ponía limón en la cabellera hermosa Para que te fueras bonito para el himno Y los honores a la bandera Así vengo uniformado hoy Esta es mi página de Facebook Para que vayas me escribas Le des like y estemos en contacto por inbox En algún momento cuando estoy editando este video Se me va a olvidar Se me va a olvidar En algún momento cuando estoy editando este video Se me va a ocurrir poner mi cuenta de Instagram Para que vayas me sigas Le des like a mis fotos Y me digas que soy guapo y ultra Fucking Fresco That's right Suscríbanse Chao